Ya empecé a mentir y aparqué la bicicleta, ya no hay mil heridas en mis piernas. Ya he dejado atrás matemáticas y llantos, y ahora es cuando empiezan los problemas. Pero aprendí a saborear cada segundo, junto a ti, por todos los rincones de este mundo. Cansado de ver cómo se alejan los sueños, me senté a la orilla del camino. No la fui a buscar, pero vi llegar la calma. Sin pedirlo se quedó conmigo y confesó que nunca seremos astronautas. Y me indicó cuáles son los planes y las pautas. Pero aprendí a saborear cada segundo, junto a ti. Por todos los rincones de este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!